Soy este viajero que va por el domino Por brechas y veredas, canta tu destino Escucho alegres trinos de la vía alborera Humor de brecabristas, de tierra morena Y miren las espigas, dorados sus cigales Como los que se meten, y ver de los paisales Serpente a las varedas de piedras quebradas Las citas con marcones, de adobe blanqueada La virgen del cerrito que alivia nuestros males Sonas peticiones, con milagros y bondades Porque los mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo México, México, me llego en el corazón Con la herida del mariachi, me brota la inspiración México, México, me llego en el corazón No hay como con el caroño, cantamos con emoción México, México, me llego en el corazón No hay como con el caroño, cantamos con emoción Pirápides labradas, teletes de pasión Vistallos coronados, un águil de canción Serpientes emplumadas, el recio no par Escudo mexicano, valor nacional Miletas como espejo, y tibia sus lagonas Se peina con el viento, te caja en las espumas De piedra por cajetes, volcanes nevados El popoli tan ciguas, amantes postrados Me quedo en este suelo, tan lindo y tan sereno Lo que he encontrado cantos, carece a ti consuelo Por tantas cosas bellas, me quedo en tu seno Posando tus pregones, se cansa el viajero México, México, te llevo en el corazón Con la gloria del mariachi, me brota en mi nacido México, México, me bronces tu corazón Hay como tan escarullos, cantamos con emoción México, México, me llevo en el corazón ¡Gracias! Gracias.